Vino totalmente dada por las circunstancias, nosotros estamos preparando un documental sobre la música contestataria, habíamos empezado a grabar algunos conciertos y demás cuando se aprobó la ley Mordaza. Era algo que a nosotros nos preocupaba y que pensamos tratar el documental porque algunos de estos grupos con los que ya habíamos entablado conversaciones para las entrevistas y demás habían tenido problemas de censura, de hecho, a finales de los años 90, a lo largo de los 2000 y demás, algunos antes. Pero, claro, en un primer momento esta parte de la censura era una parte muy pequeñita del documental, pero cuando empezó a actuar la ley Mordaza y demás, los casos eran tremendos, eran cada vez más y cada vez más graves. Así que nos vimos un poco en la necesidad de sacarlo cuanto antes y de hablar de estos casos que son terribles. No olvidemos que España ahora mismo es un país en el que a lo largo de este año pueden llegar a entrar hasta 14 personas en prisión y también por cantar. Cantantes a la cárcel por cantar. Contar estas historias es fundamental. A lo largo de los años, todos estos grupos, muchos de los que hablamos y los que vinieron antes que ellos, a mí me han contado muchas historias que yo no conocía. A través del arte más social, más reivindicativo, podemos aprender cosas que en principio no están al alcance de los que solo consumen un tipo de cultura más general. Entonces, bueno, nos parecía muy importante a nosotros contar este documental de una manera accesible para cuanta más gente mejor, principalmente porque la ley Mordaza es un tema que nos afecta a todos. Esto documental no es solo para la gente que escucha a este tipo de grupos, sino que es para todos debido a que ha llegado a un punto tan precario en España en cuanto a libertades, que hoy una persona, un ciudadano anónimo, sin afiliación política y prácticamente, si quieres, sin información política, puede meter la pata unida en una red social y le puede llegar a caer un año en prisión. Más que mensaje, nosotros lo que queríamos era servir de altavoz para aquella gente a la que quieren quitar la voz. Todos estos grupos humoristas, algunos periodistas también, a los que el Estado de alguna manera ha censurado y ahora está persiguiendo y a algunos ahora ya está encarcelando por hacer su trabajo, que es cantar, informar, hacer reír, contar chistes. Entonces, bueno, creo que puede ayudar mucho el denunciar estas situaciones de injusticia, que los medios de comunicación, si informan de ello, informan de una manera siempre sesgada, suelen informar cuando un cantante es denunciado, pero cuando de repente es absuelto, no suele anunciarse con la misma fuerza, al menos. Entonces, bueno, la memoria histórica es algo que generamos entre todos y que no podemos dejar solo en manos del opresor. No, no.